La Navidad es símbolo de unión, hermandad, fraternidad, solidaridad y compartir. Hoy, desde Bolivariana de Puertos, cerramos un capítulo llamado 2021. Y desde nuestra empresa socialista, estamos agradecidos con todos y cada uno de nuestros trabajadores, usuarios y clientes que han contribuido en este año que termina. A mantener activo un área estratégica de nuestro país, como es el Sistema Portuario Nacional y el Sector Acuático. Ha sido un año de arduas batallas, las cuales hemos vencido de la mano de nuestra clase trabajadora. Mujeres y hombres combativos que mantienen en alto el nombre de Venezuela. Laborando sin descanso por el bienestar y progreso de la patria en el marco de la gran misión Transporte Venezuela. Nuestro agradecimiento a Dios por permitirnos vivir este año y trabajar en pro de la familia portuaria. Apoyando a nuestro gobierno bolivariano para garantizar unas navidades felices. Siempre orgullosos de contar con el talento humano de Bolipuerto, que ha hecho altamente eficiente la gestión portuaria bolivariana. Enfrentando todas las condiciones adversas que ha traído el bloqueo contra el pueblo y la pandemia por el COVID-19. En el nuevo año, sigamos transitando unidos el camino de la paz, el progreso y el desarrollo hacia la Venezuela potencia. De la mano de nuestro presidente Nicolás Maduro Moros y ministro de Transporte, ingeniero Hipólito Abreu. Vamos con todo a consolidar el progreso de nuestra economía desde los puertos venezolanos. Venturoso año 2022, les deseamos a Venezuela y el mundo desde Bolipuertos, comprometidos en seguir brindando calidad en los servicios, con seguridad en las operaciones portuarias de la patria. Unidos, venceremos.